Buenas tardes, 5th grade. Bienvenidos de la clase de inglés. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes actividades que tienes para hoy. Es importante que te presten atención porque quizás en la próxima clase tendrás una clase. Buenas tardes, grado quinto. Bienvenidos nuevamente a clase de inglés. El día de hoy les voy a explicar qué deben realizar. Para ello, por favor, presten muchísima atención. En el primer punto van a observar un video relacionado al uso del presente simple. Por favor, prestarle mucha atención porque hoy vamos a hacer en especial el uso del presente simple en pregunta. Ya después de ello van a contestar una tablita. Esa tablita está con oraciones en afirmación y en negación en presente simple. La idea es que tú las pases a forma de pregunta. Espero este video te sirva muchísimo y voy a estar muy pendiente a cualquier inquietud.